o la queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar cuando no puedo instalar google chrome para ello te voy a dar varias posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera de ellas te puede ayudar a solucionar este error bueno para ello te traigo tres soluciones así que quédate la primera posible solución que yo les recomiendo es hacer lo siguiente vamos a ir al buscador de windows y vamos a escribir control de cuentas de usuario y nos va a aparecer en la mejor coincidencia la opción que dice cambiar configuración de control de cuenta de usuario le vamos a dar clic luego se nos va a abrir de esta manera de repente ustedes la tengan acá yo lo que les recomiendo es tener esta opción en la segunda o en la primera y luego le vamos a dar a aceptar cuando hayas hecho eso intenta instalar el google chrome si en dado caso no te llega a servir de esta manera yo te recomiendo hacer lo siguiente vamos a ir nuevamente al buscador de windows y escribimos firewall y luego vamos acá a donde dice comprobar estado del firewall le damos clic se nos va a abrir una ventana como la que estamos en este viendo en este momento le vamos a dar donde dice activar o desactivar el firewall de windows defender le vamos a dar clic entonces yo le recomiendo tener desactivado el firewall de windows defender es decir estas dos opciones que aparecen acá deben aparecer desactivadas le damos a aceptar y de allí observamos para ver si el problema se soluciona si en dado caso no llega a servir de esta manera yo te recomiendo ir al buscador de windows vamos a escribir ejecutar luego en mejor coincidencia le vamos a dar a la opción que dice ejecutar aplicación se nos va a abrir una ventana como la que estamos observando en este momento entonces vamos a escribir c dos puntos slash invertido program files ok este es las tiene que ir de esta manera y le vamos a dar en aceptar luego se nos va a abrir una ventana como la que estamos observando vamos a darle clic derecho a esta carpeta que dice google luego le damos en mostrar más opciones eliminar cerramos esta ventana y vamos nuevamente al buscador de windows pero esta vez vamos a escribir ejecutar aquí vamos a colocar porcentaje app local app data porcentaje le damos en aceptar buscamos la carpeta de google y derecho mostrar más opciones eliminar cuando hayas hecho eso vamos a hacer lo siguiente vamos a ir nuevamente al buscador de windows pero esta vez vamos a escribir cmd acá donde dice el símbolo del sistema presionamos clic derecho ejecutar como administrador muy importante ejecutar siempre como administrador le damos así y luego vamos a la descripción del vídeo en la descripción del vídeo van a encontrar este comando el reje de league h que ocurren le damos copiar vamos a minimizar acá entonces acá le damos clic derecho editar pegar le damos en enter cuando le hayamos dado en enter vamos a colocar un segundo comando que es la letra s y le volvemos a dar en enter luego vamos a hacer lo siguiente vamos a buscar un tercer comando que es uno de estos dos si tienes 32 bits es este primer comando si tiene 64 bits es este segundo comando comienza en rec y termina en google le damos copiar clic derecho editar pegar y le damos en enter de allí reiniciamos la computadora y observamos para ver si el problema se soluciona si en dado caso no llega a servir de esta manera vamos a darle al buscador de windows escribimos ejecutar seleccionamos allí pero esta vez vamos a escribir reje de punto exe le damos en aceptar le damos que si luego se nos va a abrir una ventana como lo que estamos observando entonces acá en h que ocurren y usar le damos clic acá de lado izquierdo luego le damos en software de allí le damos nos va a parecer de esta manera le damos del lado izquierdo de google luego éste le damos en update de allí le damos en client stake nos va a aparecer esta ventana o esta carpeta mejor dicho con letras y números le damos clic derecho eliminar de allí reiniciamos la computadora y observamos para ver si el problema se soluciona y por último algo que quería decirles si no te funcionó de ninguna de esta manera puede ser que tu antivirus esté bloqueando la instalación de google chrome por ejemplo el avas en los 32 y entre otros antivirus muchas veces tienden a bloquear programas entonces yo te recomiendo desactivarlos antes de realizar estos pasos para que no tengas ningún tipo de problema a la hora de instalar google chrome ok así que tomen en cuenta estas palabras que les he dicho en estos momentos bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió o no te sirvió compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram o alguna otra red social si quieres aumentar la velocidad de tu internet de tu computadora o tu teléfono celular te invito a ir a la descripción del vídeo te dejaré allí esos vídeos buenísimos que muchas personas me lo han agradecido por haberse los compartidos recuerda que estas soluciones que sirven tanto para windows 10 windows 11 windows 8 windows 7 para cualquier windows te va a servir así que me despido de ustedes hasta luego hasta luego hasta luego Gracias por ver el video